El primer invitado es Carlos Ayala, él es asesor del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. ¿Cómo va a ser esa vuelta al trabajo? ¿Cuántos contratos se reactivan a partir de hoy? Don Carlos, bienvenido a Nex Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días a los televidentes. Bueno, fíjate, el Ministerio no puede prevenir cuántos contratos específicamente se van a levantar. Tenemos algunas ideas, pero recuerda que el procedimiento es que una vez el Ministerio de Salud autorice la reapertura de determinadas actividades, corresponderá a cada empresa decidir si abre o posterga su apertura. Pero las que abran tienen que hacerlo y que tengan trabajadores suspendidos, con contratos suspendidos, tienen que hacerlo informándole al Ministerio de Trabajo cuáles de esos trabajadores va a reintegrar a sus labores, porque no los va a poder reintegrar todos en términos generales. ¿Y por qué no los va a poder reintegrar todos? Hombre, porque hay medidas de bioseguridad que incluyen, además del distanciamiento, las posibilidades del Afore, es decir, la cantidad de personas que pueden estar presentes en los comercios y en las actividades que se reabran. Nosotros, hasta el fin de semana anterior, teníamos una cantidad de más o menos 62, 63 mil contratos reactivados de una cifra que llegó hasta cerca de 280 mil. Esperamos que, más o menos, el 25% de los trabajadores que estaban suspendidos en las empresas que cubren, las empresas que reabren hoy, que cubren el comercio al de tal y que cubren los restaurantes, se puedan reactivar. Ahora, eso no va a ocurrir en el día de hoy, eso va a ocurrir paulatinamente. Recuerda también que las empresas que abran tienen que tener protocolos de seguridad que debe aprobar posteriormente las autoridades del Ministerio de Trabajo y del MINSA. Tienen que constituir un comité de salud e higiene y eso lo deben hacer en los primeros días. Por lo tanto, estimamos que en esta primera semana no va a haber un volumen alto o importante de reactivación de contratos en estas empresas que están reabriendo a partir de hoy. Pero, en el transcurrir de los días, creemos que sí va a haber una reactivación. Estimamos más o menos el 25% de los trabajadores que estaban suspendidos en esas actividades, en esas empresas. ¿Cuándo cree usted que se estabilice realmente los que van a entrar a trabajar, entren todos los que puedan? ¿Y con qué porcentaje de desempleo vamos a terminar o vamos a iniciar esa nueva normalidad? Bueno, fíjate, para definir lo que va a ocurrir en materia de empleo y de desempleo en los próximos meses, habría que considerar una cantidad de factores, principalmente de carácter económico. El gobierno nacional se ha esforzado por lo que hoy te llama asegurar la fuente de empleo, principalmente en cuanto a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, las empresas que tienen hasta 40 o 50 trabajadores a las que se les ha ofrecido financiamiento, se les ha ofrecido, se les ha otorgado moratoria en el pago de algunos servicios. Hay algunos temas que están por resolver, por ejemplo, el tema del valor de los arrendamientos que se está cobrando como si nada hubiera pasado. Es un problema que han planteado los dueños de restaurantes y de otros locales. Pero también está el tema de bioseguridad, que reclama distanciamiento, que reclama la no aglomeración de trabajadores. Y recuerda que en cada empresa o en cada actividad de servicio, no solamente van a estar los trabajadores, sino que van a estar los usuarios también. Entonces eso limitaría un poco la capacidad. Eso llevó, en el caso del Ministerio de Trabajo, a promover, por ejemplo, la Ley 157, que es que hasta el 31 de diciembre se pueden postergar mes por mes la suspensión de los contratos de trabajo en las empresas que han tenido trabajadores con contratos suspendidos. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero del año 2021? El 1 de enero 2021 es un tema que no se puede predecir a ciencia cierta, pero se están haciendo los esfuerzos desde la óptica económica, desde la óptica laboral, para evitar, primero, la disminución drástica del empleo, y segundo, los abusos que se puedan cometer en detrimento o en perjuicio de los trabajadores. Se han tomado medidas como, por ejemplo, que la terminación de la relación de trabajo por vía de mutuo consentimiento tiene que ser propuesta por escrito al trabajador, y el trabajador tiene hasta dos días para decidir si acepta o no acepta, y si no acepta, pues se puede mantener sin ningún problema en el trabajo, en el empleo. Acabamos de reglamentar el teletrabajo para asegurar el empleo a distancia, y habrá que hacer, o estamos empezando a hacer una campaña de divulgación sobre los derechos y deberes tanto de los trabajadores como de los empleadores en la modalidad de teletrabajo, y finalmente, bueno, las estadísticas de las organizaciones internacionales, perdón, las proyecciones de las organizaciones internacionales hablan de hasta un 20-25% de desempleo. El target, el objetivo, es llegar lo más lejos posible de esa cifra, es decir, que no llegue a esa situación estadica, porque un país con 25% de desempleo es un país con una situación social muy delicada, y eso no lo quisiéramos en Panamá. Así que estamos tratando de hacer todo lo que esté en manos de las autoridades de trabajo para evitar hasta donde sea posible el desempleo, pero por supuesto necesitamos que el concurso de los empleadores, repito, se está haciendo muchas cosas para impulsar a las pequeñas y medianas, para sostener hasta donde sea posible a las pequeñas y medianas empresas, en tanto y en cuanto son fuentes de empleo, y esa fuente de empleo significa alrededor del 70-80% de los empleos formales del país. También se están tomando medidas sobre el desempleo juvenil, sobre el empleo informal y algunas otras medidas que posteriormente podemos avisar. Don José Blandón. En caso de evitar los altos niveles de desempleo en los próximos meses. Don José Blandón está con nosotros. Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Gracias. Permítame una pequeña reflexión. Bueno, la verdad es que la voluntad no hace la historia. Entonces tenemos que trabajar más que con voluntad, tenemos que ver la estrategia. La estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas es reactivar... No le escucho bien, ingeniero, disculpe. Decía que la voluntad no hace la historia. O sea, no es el deseo mío lo que va a cambiar la historia. Es el trabajo concreto que yo le haga a esto. El Ministerio de Economía y Finanzas ha desarrollado una estrategia y quiero compartirla con usted, de reactivar la construcción como elemento fundamental porque de la construcción se ramifica una serie de pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector de la construcción. Si usted abre los restaurantes y abre los malls y no hay capacidad de compra, no va por ahí a producir mucho empleo. Mi pregunta es la siguiente, Carlos. Del total de trabajadores de la construcción, ¿cuánto realmente están trabajando? ¿Y qué porcentaje podemos incrementar? Porque el sector de la construcción, que incluye la cementera, las areneras, en fin, tiene mayor capacidad y mayor velocidad para generar empleo. Y yo creo que debemos concentrarnos en algo que nos permita a nosotros, con realismo, porque eso de que abra restaurantes y no hay gente para comprar, entonces no sé. ¿Qué porcentaje tiene el Ministerio de Economía de trabajo? Porque en la estimación que yo dispongo, al ritmo como vamos, vamos a terminar en 20% en desempleo en el 31 de diciembre del 2020, en mi proyección que tengo. Ojalá esté equivocado. Entonces, eso es la cifra, en los modelos que tenemos, la cifra más probable a la velocidad con que estamos caminando. Sí, en efecto, la construcción o la industria de la construcción es un aporte importante al PIB. Y hubo una suspensión de contratos en esta industria, más o menos por el orden de los 15.000 trabajadores en el registro del Ministerio de Trabajo. Sabemos que hay muchos más trabajadores en la industria de la construcción. De esos 15.000 de los que están registrados en el Ministerio de Trabajo, a esta fecha se han reactivado más o menos la mitad, más o menos 8.000 trabajadores. La reactivación ha sido lenta, porque arguyen algunos empleadores que el tema de su reapertura está en la dependencia de que se le hagan los pagos pendientes, tanto del gobierno como de los propietarios de proyectos privados, y que eso les ha impedido abrir para reactivar sus actividades. Eso, en la construcción propiamente dicha, en la suma de todo lo que genera o requiere la construcción, puede ser que el nivel de los trabajadores reintegrados a sus actividades esté por el orden de los 20.000 o 25.000 trabajadores. Bueno, don Carlos Ayala, como siempre un placer escucharlo. Gracias, igual. Saludos. Gracias.